¿Quiénes son los famosos que acompañarán a González en su nuevo programa del 13? Mientras el 13 se encuentra ajustando su programación con el objetivo de recuperar el terreno perdido en materia de audiencia. También avanza con nuevas propuestas para la tarde y una de ellas es de que digno sos. El programa que conducirá Lali González tendrá sus primeros ensayos formales en breve y este jueves terminó de confirmar el equipo de famosos que acompañara a la actriz a formar las parejas más candentes del verano. Los equipos de celebridades y especialistas, según revelaron en socios del espectáculo. El nuevo programa que la actriz paraguaya conducirá tendrá un formato de dating show en el que se conformarán nuevas parejas y como un interesante giro de tuerca, las predicciones zodiacales también cobrarán protagonismo para ofrecer una dinámica fresca y entretenida para toda la audiencia.